Luego de adelantar operaciones de registro e identificación a diferentes personas de la ciudad, fue capturada en el sector de la Carrera 17 con Calle 10 esta mujer de 29 años de edad por orden judicial. Los delitos que afrenta son concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En este puente fugitivo se realizaron dos capturas, una por orden judicial y otra en flagrancia. La primera es una mujer que expendía droga aquí en el municipio, fue capturada por concierto para delinquir y tráfico y expendio de estupefacientes. Esta mujer requerida por el juzgado, ya teníamos días buscándole, se halló. Otro de los resultados reportados fue el hallazgo mediante acciones de patrullaje de dos cajas fuertes que habían sido hurtadas días atrás, las cuales superan el valor de los dos millones de pesos. De igual forma, la campaña Sin Armas, la vida es otro cuento, en el municipio de Guadalupe logró la entrega voluntaria de armas de fuego de fabricación artesanal. De otra parte, la reciente unidad de carabineros integrada al municipio ha sido recibida con agrado y ya tienen tareas definidas. Tenemos un gran grupo de la unidad básica de carabineros, los cuales nos están acompañando para realizar actividades preventivas y operativas en las diferentes veredas y en las diferentes zonas rurales de nuestros municipios. Especialmente, hoy va Simacota y El Socorro, esto con el fin de llevar nuestra oferta institucional, darles a conocer a ellos los riesgos en los cuales se están exponiendo. También estamos llevando actividades donde se les está dando a conocer todo lo que hace la policía en pro de la comunidad y del servicio del hombre y la mujer campesina. El segundo distrito de Policía continúa realizando campañas y acciones con temas preventivos del delito para evitar extorsiones y otros delitos de los que pueden ser víctimas los ciudadanos. Que no nos dejamos extorsionar, de que debemos denunciar los casos de extorsión. Por otro lado, tenemos que verificar en el transcurso de una vereda a la otra los niños que estudian. Entonces, estamos realizando el acompañamiento de los menores para evitar casos adversos. Por otro lado, estamos realizando la visita a los colegios porque estamos garantizando que nuestros niños vayan a estudiar, que todos los niños deben ir a estudiar y estamos verificando por qué la deserción estudiantil en algunos de los establecimientos.